22 estamos del lado de nuestra gente, por supuesto allá en el departamento del Meta, pero seguimos recorriendo el país con el fin de prevenir, ojo porque si usted va a viajar en los próximos minutos, va a tomar su carro, a salir por carretera, esto le interesa muchísimo, sobre todo para prevenir accidentes por el llamado microsueño. La policía de tránsito y transporte y la concesionaria Ruta del Sol 2 instalaron zonas de descanso para conductores en vías del Magdalena Medio. Con el fin de reducir la accidentalidad por microsueño en el sector 2 de la Ruta del Sol, funcionarios de la concesión junto con policía de tránsito y transporte, instalaron una zona de descanso a su paso por Puerto Boyacá en el Magdalena Medio, donde se le realizan pausas activas a los conductores con el fin de evitar accidentes por cansancio. Implementamos estas zonas de descanso, en las cuales brindamos a los usuarios una posibilidad de mitigar las condiciones de fatiga y de somnolencia a través de pausas activas, a través de unas sillas cómodas donde pueden tomar un receso antes de continuar su trayecto. Una vez se toman los signos vitales, los médicos de la concesión determinan el estado del conductor. Tiene todos los signos vitales dentro de los parámetros normales, la presión arqueada la tiene muy bien. Los conductores reconocen que este tipo de pausas son necesarias para no poner en riesgo sus vidas. Porque debido al cansancio, debido al estrés que origina de pronto determinado trabajo, en este caso pues nosotros como conductores, estamos poniendo en riesgo no solamente la vida de nosotros, sino la vida de nuestros pasajeros. En ese momento el viaje siempre es largo, es de Barranca Bermeja hasta Casillas Meta, aproximadamente 13 horas de recorrido. Con este tipo de campañas, la concesionaria Ruta del Sol, Sector 2, la Policía de Tránsito y Transporte y Noticias Caracol, buscan mejorar la seguridad vial en las carreteras del país. Desde el Magdalena Medio, Brian Camargo Herrera, Noticias Caracol.